Después de pasarla bien durante varios días aquí en Berobish, por mi afición a grabar pelícanos, decidimos regresar a casa. En el camino nos pareció que podíamos hacer una parada más, porque íbamos bien de tiempo. Estamos en Gilbert's Bar House o Refuge en la isla Hutchinson. Gilbert's Bar es el nombre original, así aparecen las cartas náuticas. Fue un pirata catalán bajo las órdenes del gobierno de Colombia allá por los años 1830. Don Gilbert, como le gustaba que la llamaran, se escondía aquí con su nave panda para saltar y saquear a todo carguero que pasara por delante de sus ojos. Antes del pirata habían estado los indios Ice, llamados de esta forma por los españoles. Posiblemente no se entendían para nada. Y ese fue el nombre que se les ocurrió darles. Después de ellos, del pirata y de los españoles, vinieron los americanos, que crearon esta casa de refugio para asistir a los buques que navegaban por la zona. Salvaron navíos, tripulaciones y desde este lugar vigilaban el movimiento de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un detalle de interés de las 10 estaciones de guardacostas como esta, creadas en esos tiempos, solo queda Gilbert Bar, House and Refugee. Les comento que después de grabar y hacer algunas fotos, cuando buscaba más información para producir este reportaje, supe que alguien había estado aquí buscando reportes de cierta actividad paranormal. Entonces, creí recordar un raro instante cuando estuvimos dentro de la Casa Museo. La parada en Gilbert's Bar, House and Refugee, en la isla Hutchinson, había terminado. Vendría entonces el mejor momento. Editar el reportaje, contárselos a ustedes, aquí, en Sitios para Disfrutar, en Universo Increíble, siempre sin olvidar aquel instante. Soy Oscar Suárez. Soy Oscar Suárez.